En lo que se refiere a vehículos, tenemos 34 mil 461 vehículos terrestres, 54 aeronaves y 171 embarcaciones que han sido decomisadas en este lapso. En lo que se refiere al numerario, tenemos 105 millones 690 mil 141 moneda nacional y en dólares 20 millones 967 mil 723 dólares. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, ha habido tres mil 470 eventos, de los cuales los dividimos en tomas seis mil 450, los litros recuperados 19 millones 849 mil 839 litros, vehículos asegurados tres mil 122 y contenedores siete mil 41. Los recursos recuperados, esta es la cantidad que ha sido recuperada de todos estos eventos. Lo que sigue, por favor. Agresiones a fuerzas federales. Han habido un total de 357 eventos a fuerzas federales, de los cuales heridos hemos tenido de fuerzas federales 246, fallecidos 38 y detenidos no ha habido ni uno. Con respecto a los agresores, han habido heridos 87 fallecidos, 452 y 215 detenidos. Con respecto a la población civil, tenemos 52 heridos, 11 fallecidos y desde luego ningún detenido. Esta zona ha sido una agresión que se tuvo a un helicóptero de la Fuerza Aérea, que afortunadamente no pasó más que del evento este que sucedió. Igualmente aquí podemos ver a la Guardia Nacional cómo han sido agredidos. La que sigue, por favor. Este es el diálogo último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!